no yo le dije a él y te la llevo ya y vos me también me dijiste ahí la allá más adelante pero dijo que no y como y con dos porque entre dos ya me imagino como era sido y todos entre dos cuesta más porque ya ya finish ya vendió la la red todo va hasta la casa ni pregunten por la casa porque verlo dicho en los vídeos fue una gran ayuda solo aquí solo aquí regadito sin el cantón no es mentira no se iba a lograr porque por ejemplo el suscriptor que compró esa refri se la regaló la hermana entonces le doy a la Wendy o sea era bueno se que bonita y con el yo y a la vez ayudaron a la Claudia ayudaron a la Claudia porque o sea para venderla solo miramos de silla Julano era baja no se iba a vender rápido y no tal vez no le iban a querer comprar al precio que se le ha puesto pero en cambio el muchacho era el de Borranegal de verlo porque estaba nueva la refri el muchachón ahí que nos mandó para la sopa de Alcón Galicia el fue el fue el que se la compró y aquí cerca el muchacho y se la regaló a la hermana todo chivo dijo o sea que prácticamente él y la familia de la zona va como de aquí cerca pues cerquita de aquí que bonito por eso que te digo o sea hay personas que nos mandan de diferentes países o sea porque de Italia de Italia de Australia de 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 ¿cómo ya? de Suecia no sé de 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 Suecia imagínate de Suecia ¿cuándo yo iba a ir a Suecia? ¿en que se me dio? ajá 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 tienes razón si en todos lados es famosa que en que sea una persona que la conozca no imagínate que vaya por ejemplo cuando la Claudia esta cosita no es como hay que esa es la mía la 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 que sale de los árboles la savia cuando la Claudia se fue o que la Claudia se fue mucha gente le pregunta Claudia ¿a dónde vivís? para que no conocerte o sea yo siento que eh somos personas eh es placenta es verdad conocidas y famosas porque mucha gente nos quiere conocer o sea nos quiere ver quiere incluso a la eco cuando llegó cuánta gente no la fue a ver y que no salía tanto en los videos ajá que no era muy como que ella estaba constante yo por ejemplo soy conocida de la Silvia pero la Silvia no me pide una foto ajá la Silvia no dice se está aburrida de verle no viene y me dice quiero una foto vení o no quiero en cambio yo cuando cuando salimos así nos dice ¿me voy a tomar una foto con ustedes? aquel día que llego a la suscriptora me voy a tomar una foto con ustedes para que crean que sí los vine a ver o sea imagínate o sea se siente bonito pues que lleguen a decirte eso sí es bonito es bonita y me gusta imagínate vos de tal día tal día voy a estar allá en no sé qué lugar de los ángeles vos allá en california luego en maryland ajá bien bonito haciéndome como una tu gira sí que lindo yo me acuerdo cuando fue la lidia a estados unidos y la gran algarabía de la gente y el último que quedes eso es invicto sí pues sí ah porque gracias a Dios le tocó pues sí ah obviamente o sea el último que queda pues queda ya no ya no ya no ya no ya no ya no pues no pues seguí allí vamos a poner las seis por cualquier cosa pues sí por cualquier cosa dijo la que ni me avisan niña Carmen le dijo seis porque somos seis por cualquier cosa todos los días que sigo por cualquier cosa niña Carmen me avisan y cuando llegó el día fue media hora por cualquier cosa me avisan niña Carmen y nos trajimos una pinchita para una espina de la vela de mi mamita fue Gerson y la Raquel ah sí hasta la madrugada nos fuimos es de levantar las mapas porque están bajitas ahí está así o sea digamos no es necesario que estén debajo del globo sino que aquí atrás y el que se quede abajo pues ya sabe que le va a tocar cualquiera de esas sí no va buscando una espina anda para para pinchar vaya guapa vamos a hacer una prueba piloto con usted a mí el que me alcance me va a echar no es que no se trata de que la vamos a correr no se trata de eso si no me va a alcanzar no me alcanza va a decir no me va a alcanzar con un teléfono bien diablo el testarudo mi pena le va a decir ay ay mi vejiga me va a explotar me va a pena decir me va a pena decir me va a pena decir me va a pena es que hasta mañana en este lado no sabe no la conozco no sabe que es la pena no se me queda no se me queda maría me va a explotar uy chicas ya no la andas atrás no se me anda así no se me anda no se me anda está arruinando la panza porque la lógica de la milena es bien chistosa porque al que le tiene que dar pena es al que el que deja de cobrar y cobrar es la claudia y ni así le da pena claudia así que no se graba a lo mejor de enfrente está así ¿por qué? ¿de dónde te sale mejor? como sea no es la misma mica no papá no está dandole a la cámara está dandole espalda ah no porque yo pensé que se iban a poner vino para allá diablo vaya vamos a hacer una prueba de sonido o de un solo de un solo de un solo que estaba de un solo vaya entonces vas a decir arriba abajo abajo sustantivamente dijo el chavo del ocho teta hacete un poquito más por allá para que no quedes muy cerca no de un solo vaya ahí está bien vaya ahí está bien vaya de un solo vaya vaya vamos a comenzar pues prueba de sonido prueba de sonido prueba de sonido uno, dos, uno, dos, tres probando sonido uno, dos como dicen prueba de sonido un ensayo ya diferente un ensayo ya ya y esperes que le caiga ah si te desmayas mejor Milena por qué necesitamos pues sí es que vos pizarra te agarras que atona de cabellete te estuviste metiendo no 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 me da dolor de cabeza va démosle pues prueba de sonido abajo arriba arriba más picado va abajo arriba abajo abajo arriba arriba abajo arriba abajo arriba 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 abajo abajo pero hay quien es que medio medio así le hace y ese con ese cómo se va a hacer se aplica o cómo va a bajen bien porque si se quedan solo así como la media flexión pero y entonces pues no lo hagamos entonces vamos así estamos abajo estamos abajo vaya vaya démosle pues vamos a ver arriba y entonces vamos a ver